Grupo Cero Televisión Muy bien, buenos días, bienvenidos al taller de Psicoanálisis para la Vida Cotidiana. Hoy hablamos de educación y aprendizaje. Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos. Psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bueno, la cuestión es que es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque realmente condiciona la vida de las personas en relación a cómo uno puede llegar a aprender y, sobre todo, la educación que recibe. Que la educación no es algo que solamente se gesta con el conocimiento, con la formación, en los institutos, en el colegio, en las universidades, ¿no? La educación es algo que uno tiene que ir aprendiendo y el primer lugar donde se aprende, donde es en la familia. Claro, en la familia vamos a aprender algunas cuestiones que van a ser fundamentales para nuestra vida psíquica y nuestra vida social. Claro, y para el propio proceso de aprendizaje. Porque, evidentemente, para poder aprender hay que tener una posición un tanto pasiva, entre comillas. De alguna forma me tengo que dejar penetrar por eso nuevo que viene hacia mí y que es diferente a lo que yo pienso, a lo que yo conozco y que además es desconocido. Todo conocimiento que uno va adquiriendo viene a recolocar todo lo que está ya aprendido, de alguna forma. Claro, porque cuando somos pequeños, cuando somos niños, somos como una placa sensible. Es decir, todo lo que va llegando a nosotros va impactando en nosotros, de alguna manera, de tal forma que esos primeros años infantiles dejan una huella profunda en nosotros, ¿no? Al principio somos todo instinto, toda necesidad, toda pulsión de comer, de que me satisfagan todo porque el niño no tiene ahí todavía límites a su autoerotismo, ¿no? Pero la educación... Tampoco tiene independencia para poder elegir que quiere comer, que quiere... No, no, para nada. Entonces es demanda, demanda, es todo demanda, demanda, ¿no? Exacto. Pero eso que va imprimiendo en él, que va llegando en él, va a ir dejando huellas y ahí se va a ir forjando lo que es su psiquismo, ¿no? Su personalidad, entre comillas, las huellas más profundas de su personalidad, ahí en los primeros años. Huellas que se van a ir transformando y que se van a ir sustituyendo unas por otras y que hay algunas que quedan muy fijadas, ¿vale? Pero hay otras que desaparecen, ¿no? Que se van a ir tornando en nuevas formas y en nuevas maneras de hacer en la realidad porque si no siempre seríamos iguales a nosotros mismos. O sea, lo que queremos decir con esto es que lo que aprendimos en la infancia lo aprendimos y tiene peso, ¿vale? Pero no es determinante, no es algo que condicione toda la vida. Si yo aprendo una cosa distinta en el transcurso de mi vida puedo modificar lo aprendido en esa infancia. Se suma, ¿no? Claro. De tal manera que... Se transforma. Se transforma lo anterior. Los nuevos aprendizajes son como nuevas capas que van poniéndose sobre las capas anteriores, se sedimentan a las anteriores y se transforma lo anterior. Se va transformando. Por eso el ser humano tenemos esa capacidad de transformarnos con trabajo. Claro está. Si no se hace un trabajo, pues digamos que esos impulsos infantiles tienden siempre a expresarse. Pero realizando un trabajo se puede sumar a esa tendencia infantil nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas que se suman y que por supuesto te hacen diferente porque ya has añadido algo más a tu capacidad de respuesta. Entonces, esa placa sensible que hemos dicho, que va percibiendo todo lo que recibe dentro de su psiquismo, dentro de su conocimiento, dentro de su aparato, en el transcurso del tiempo, ¿vale? Va sumando todos esos conocimientos, se va transformando con los conocimientos y va aprendiendo, ¿vale? Por eso nosotros hacemos una diferenciación clara y es que la enseñanza es imposible. La educación, ¿no? La educación que transmite es el deseo por aprender, ¿vale? Es el otro el que aprende, no yo que le enseño al otro. Yo no puedo enseñar a nadie. Es el alumno en este caso, es el niño en este caso, el que va aprendiendo sobre lo que yo puedo llegar a mostrarle, ¿vale? Pero es el otro el que aprende, no que yo enseñe a nadie, ¿vale? Que eso es uno de los errores graves de la educación actual. Claro, que se cree que se puede enseñar. Claro, porque la educación vendría a tener un papel más bien de auxiliar o de favorecer esas tendencias con las que venimos, ¿no? Es como que ya nacemos con una disposición a hacernos sujetos del lenguaje, a hacernos sujetos sociales, a hacernos humanos, ¿no? De tal manera que somos cachorritos animales y nos vamos a tener que hacer sujetos sociales, humanos, hablantes, de que nos podemos relacionar con otros seres humanos, ¿no? Entonces, la educación viene a auxiliar esa tarea, a ayudar a dominar los instintos, a poner límites a los instintos animales. A civilizarnos. A civilizarnos, ¿no? Para poder acceder a la civilización tengo que renunciar, de alguna forma, a esos instintos de nacimientos infantiles. De egoísmo, el egoísmo infantil, del autoerotismo, del narcisismo, de determinadas tendencias sexuales infantiles, que en un niño son normales, pero después el adulto las tiene que coartar y las tiene que limitar para poder salir a la sociedad. Entonces, la educación viene a auxiliar eso, pero como bien dice Magda, no se puede enseñar, sino que es el sujeto, es el niño que va a tener que ir aprendiendo, aprendiendo de la vida cotidiana también, ¿no? Desde la familia, que le van a ir poniendo los primeros límites a esos impulsos, en el colegio, en la vida... Claro, en el encuentro con los amiguitos, en el encuentro con la primera noviecita, en el encuentro con el primer profesor, ¿no? Porque de ahí de esas... Es que es importante eso de la noviecita y los amiguitos, porque esas primeras investigaciones sexuales infantiles, ese deseo de saber, que es eso de lo sexual, ¿no? En el niño, mueven su deseo de investigación, mueven sus ganas de aprender, de saber, ¿no? Es montado en esa tendencia, en esa curiosidad sexual infantil... Que uno constantemente va aprendiendo y va investigando, ¿vale? Porque es la tendencia a investigar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los mayores? ¿Qué es eso? ¿De dónde vienen los niños? Claro, todas esas preguntas que de pequeño uno se hace sin hacerse, ¿no? Pero que se hace, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Hay una etapa donde es de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos... No, todas estas preguntas forman parte de esa investigación sexual infantil necesaria en todos, ¿vale? Y además que la educación tiende a veces muy restrictiva... Y que todos hemos pasado, ¿eh? Aunque no nos acordemos. Todos. Todos hemos pasado. Que la educación tiende a ser restrictiva con eso, con esas tendencias sexuales en los niños, que precisamente su curiosidad es la que mueve su deseo de saber y cuando eso se restringe o se reprime o a veces se interpreta como que son vicios de los niños y se castigan, estamos coartando, sin saberlo quizá, y esto es muy importante para los educadores, coartando ese deseo de saber del niño. Claro, porque si les reprimimos sexualmente, también hay una represión a nivel de pensamiento, ¿vale? Les impedimos llegar a pensar, ¿vale? Por eso que los niños, no hay que anticiparles nada, pero sí que hay que contestarles las preguntas que te hagan, ¿no? De una manera saludable, sin engañarles, porque tampoco les puedes engañar, porque al final les vas a confundir y al final van a aprender de una forma o de otra lo que tienen que aprender, lo que todo adulto tiene que aprender, ¿no? Claro. Para constituirse como adulto, con una sexualidad adulta, ¿no? Dentro de una sociedad, ¿vale? Claro, porque una sexualidad adulta sería ir pasando... Que hay que tolerar, perdón, que hay que tolerar la contradicción del otro que viene a decirme, por ahí no, esto del todo no, hay que tolerarla. Aceptar los límites que te va poniendo la vida y los adultos, ¿no? Y en general, sí, las situaciones en las que uno se encuentra, porque no es que hayamos pasado por esto cuando éramos niños y ya está, no, aprendemos siempre, ¿no? Es un proceso continuo de aprendizaje, además se aprende en acción, se aprende haciendo, que eso es otra cosa, ¿no?, que a veces dices, no, es que no lo hago porque no sé hacerlo. Bueno, hazlo y vas a aprender a hacerlo, es haciendo como vas a aprender a hacerlo. Claro, es como una, en esa actitud que hemos dicho antes, pasiva, es pasiva frente al conocimiento, dejarme penetrar, pero con movimiento, ¿no?, en acción, porque si no, si no me siento a leer un libro, no puedo llegar a dejarme penetrar por lo que me dice ese libro. Claro, porque a veces se piensa que nacemos sabiendo ya, no, yo este no sé hacer eso, y él mira qué bien lo hace, bueno, pero también hubo un momento en que él no sabía hacerlo y empezó a hacerlo, ¿no? Claro, hay que tolerar eso también, el narcisismo, hay que saber que somos narcisistas y que como creemos que ya lo sabemos todo, cualquier conocimiento que viene nuevo y que... viene a cuestionar ese narcisismo, te viene a decir, todo lo que está pasando aquí hoy, ¿no?, lo que estamos diciendo, viene a cuestionar el narcisismo de cada uno de nosotros, incluido el nuestro, ¿no? Es como decir, ay, pero qué me están diciendo estas chicas, ¿no? Nosotros salimos a veces y decimos, pero qué hemos dicho, ¿no?, nos viene a sorprender el conocimiento, ¿no?, lo que decimos, lo que hemos aprendido, porque realmente son cosas tan novedosas, ¿no?, y tan arriesgadas, ¿vale?, porque lo normal es apaciguar. Estadte tranquila, Virginia, tú estando tranquila vas a poderlo todo en la vida. Y si no estás tranquila, toma, pastillita, ¿vale? Entonces, como sabemos que es así, nosotros decimos, no hay que estar tranquilos. No, claro, porque siempre es un cuestionamiento que nos van haciendo las cosas y te dice, no eres completo, tienes que leer más, estudia más, ¿no?, y cuanto más lees, más estudias, te das cuenta de que más saber hay ahí que al que tú tienes que aproximarte o conquistar, ¿no?, ese saber, porque está ahí, es decir, sí, la herencia cultural, el conocimiento científico, está ahí, pero uno tiene que hacer un trabajo para... Interiorizarlo. Claro, claro, para olvidarlo, porque es muy importante el olvido, el mecanismo del olvido en el aprendizaje, ¿no? Se aprende, estudias un tema y te lo olvidas, se lo vuelves a estudiar y te lo vuelves a olvidar, y cuanto más veces lo olvidas, más aprendido está, en el sentido de poder diferenciar también entre lo que es conocimiento y saber, ¿no? Claro, porque es, tenemos que distinguir, a nivel de la conciencia, nosotros podríamos, tenemos que tener en cuenta que la conciencia es un órgano de percepción, ¿vale?, y no retiene, la conciencia es como percibe, percibe y pasa para adentro. Claro, porque se retiene, adelante, adelante. Si retiene, lo queda a la entrada. Claro, y el que hace que eso se fije en uno es el inconsciente, ¿vale? La memoria es inconsciente. La memoria es inconsciente, entonces, cuando decimos, es que lo leo, lo leo, lo leo y no me acuerdo. Que no, que no. Tú sigue leyendo y a verás como tu inconsciente, si le dejas tranquilito, trabajar tranquilo, si no ponerte, va a detener. Y no lo vas a recordar mañana cuando estés tomando café con un amigo o cuando estés con tu mamá paseando por el parque, no. Lo vas a recordar en el momento del examen, que es cuando uno lo tiene que recordar. De vez en cuando no os dais cuenta que estáis, ¿no?, y de repente dices, jolí, mira esto, no me acordaba y ahora me acuerdo de la fórmula de no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque tu inconsciente te lo ha acercado, ¿no? De alguna forma ha traído a tu conciencia, ¿no?, a ese órgano de percepción, que es percepción para afuera y percepción para adentro, ¿vale?, ese conocimiento, ¿vale?, ese conocimiento que estaba guardadito para el momento preciso. Claro, pero estaba inconsciente. Somos una máquina perfecta. Estaba inconsciente. Claro, es que... ¿No? Si tuviéramos en cuenta eso, también exigiríamos menos a los alumnos, ¿no?, a la hora del aprendizaje, porque es como aprendetelo de memoria, es que lo tienes que saber de pe a pa, es que no sé qué. Y es que eso no sirve. Eso no sirve. No sirve. Bueno, yo, cuando se exige tanto a los alumnos o cuando a los profesores... Porque, perdón, porque en memoria, cuando te dicen aprendetelo de memoria, es conscientemente. Y no sirve. El aprendizaje es inconsciente. Es esa. El verdadero aprendizaje. Ese es el verdadero saber, cuando te haces, como cuando conduces, ¿no? Al principio vas pendiente, ahí tengo que meter las marchas, ahí no sé qué, ahí esta señal. Luego ya te sale todo automático, ¿no? Ya te has hecho con eso, ya eres un conductor. Lo mismo con cualquier disciplina, con cualquier aprendizaje que haya que hacer. Te tienes que hacer, te tienes que construir con eso. Formar en ti otro ser. El sujeto de las matemáticas, el sujeto de la biología, el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Otro científico en ti. Claro, digo, y decimos que es tan importante el olvido, porque dentro del desarrollo psicosexual de cada uno de nosotros, hay un periodo de olvido, hay un periodo de latencia entre la sexualidad adulta y la sexualidad infantil, esa que decía Virginia antes, donde están todos los instintos, ahí dale, 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 venga, que vamos, vamos. Ahí, entre ese periodo y la sexualidad adulta tiene que haber represión de los instintos, por tanto, tiene que ir a lo inconsciente, los olvido, me tiro un tiempo en ese periodo de latencia, olvidando, aprendiendo, aprendiendo la sexualidad y en la segunda fase, en la pubertad, en la adolescencia, aparece de nuevo, florece todo eso. Claro, ahí en ese periodo de latencia acontece lo que se llama la amnesia infantil. Claro, todos nos olvidamos de una época. ¿Por qué no recordáis de vuestra infancia nada, o solamente un recuerdo, tenéis un recuerdo, un par de recuerdos de la infancia, de la primera infancia? Porque todo eso se olvida en ese periodo de latencia, gracias a la amnesia infantil. Entonces, ese periodo de latencia, ahí los niños son como pequeños científicos, porque toda esa energía sexual, reprimida, infantil, empieza ahí su capacidad de sublimación. Es decir, poder utilizar esa energía con otros fines que no son sexuales. En el aprendizaje, que es la etapa más importante del aprendizaje, ¿no? Dicen, desde los 5 años hasta los 14, más o menos, 14-15, digo. Ahí se aprenden cuestiones fundamentales adquiridas por la civilización durante muchos siglos, ¿no? Claro. Y sobre todo en los últimos, del último periodo científico, se adquieren ahí de los 5 años hasta la pubertad, fundamentalmente. Claro, entonces, todo ese periodo sirve para que en la adolescencia aparezca la sexualidad adulta, ¿vale? Porque ahí es donde se establece la diferencia sexual, ¿vale? En la infancia hay papá y mamá, y en la adolescencia aparece hombre y mujer, cuatro significantes fundamentales para todo ser humano, ¿vale? Y además hay otra cosa, y es que en ese paso de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta se produce también un paso del autoerotismo a tener un objeto sexual externo al niño. Al principio es todo autoerótico, ¿no? Todo es consigo mismo, con su cuerpo, todo es para satisfacer sus necesidades. Entonces ahí viene la educación, va limitando eso, va limitando esto, hasta que el niño escoge un objeto en el exterior. Bueno, y luego en el adulto, pues se supone el objeto va a estar en el exterior, ¿no? Y luego también hay un paso desde lo que sería la sexualidad infantil, que es una sexualidad fragmentada, ¿no? Con diferentes, decimos que es un polimorfo perverso el niño, con que goza con todo, con la caquita, con los animales, con... Con lo que chupan, por favor. Con ese exhibicionista, ¿no? Un montón de perversiones que en el niño son normales, pero después hay que ir coartándolas de tal forma que todos esos impulsos sexuales parciales en el adulto se van dirigiendo hacia la zona genital. Va quedándose la sexualidad fijada, digamos, a la zona genital, que es la que está encaminada a la procreación, ¿no? Que sería la sexualidad adulta, la sexualidad genital. Todo eso hay que aprenderlo, no hay nada innato en nadie. Hay que aprenderlo, ¿vale? Hay que aprender todo. Hay que aprender a amar, hay que aprender a aprender, hay que aprender a leer, hay que aprender a comer, hay que aprender a amar, a amar dos veces, lo he dicho, ¿no? A hablar. Porque una quería decir a follar y me ha dado vergüenza. También. Entonces, no es sustituiré, pero no es lo mismo, ¿eh? Entonces, hay que aprenderlo todo. No se sabe nada. Nada. Que también esa idea que tenemos, de que tenemos que saberlo todo, es un impedimento al aprendizaje. Es narcisista, ¿vale? Porque el narcisismo, en cierta medida, protege al ser humano. Te impide meter los dedos en el enchufe o en el fuego. Te impide comer desbordadamente, yo qué sé, lentejas todos los días. Ahí, lentejas, 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 que terminas con un subidón de hierro que te mata, ¿vale? Bueno, yo qué sé, en ese sentido. Pero el narcisismo, en cierta medida, nos protege. Pero cuando está exacerbado, cuando está exagerado, nos impide aprender. Claro, porque si eres muy narcisista, ¿no? Entonces, no puedes, nada va, no permites que nada de lo nuevo que llega te toque y te pueda transformar. ¿Cómo? A mí. Lo va a transformar si yo ya lo sé todo, ¿no? Sí, entonces, claro, eso hace obstáculo al aprendizaje. Dificulta la transformación personal porque, porque decimos, cada nuevo aprendizaje, cada cosa que entra en lo psíquico, que de verdad se aprende, te transforma. No, ya no eres el mismo. Eres otro. Y ese también es el fundamento del psicoanálisis, ¿no? Porque es como una post-educación. Es decir, tú vienes con un montón de cosas aprendidas que, por cierto, te dan problemas, te están dando ciertos problemas en tu vida, ¿no? Entonces, ahora ahí vas a aprender nuevas cosas, ¿no? Es como una escritura sobre otra escritura que tú traías anteriormente y además creías inmodificable. Claro. Y luego encima, además, el deseo, que es el deseo que es motor de la vida, que es el que nos impulsa todo el tiempo a aprender, a mejorar, a crecer, a cualquier cosa en la vida, tiene que estar a favor del aprendizaje también. Claro. Digo, porque a veces el deseo está puesto, está distraído, está ocupado en otra cosa. En otra cosa, sí. No es que no esté, porque dicen, pues este niño no tiene deseo. Falta de atención. Falta de atención. Que no. La tiene puesta. Que la tiene puesta en otro lugar. Hay que saber escuchar esa falta de atención. No es que no tiene falta de atención. Está atento a otra cosa. Que normalmente suele ser sexual, ¿no? Ligue, ligue, ligue. Está ahí con la curiosidad sexual. Todos sus recursos están ahí, fijados a eso, ¿no? Por eso hay que favorecer y dejar que se produzca esa investigación. Porque eso va a favorecer que se produzcan todas las investigaciones, todos los aprendizajes. Y coartas esa, coartas todo el pensamiento de niño, o del adolescente, o del adulto, ¿no? Y luego también hay que tolerar que hemos llegado a un mundo hecho. Que hemos llegado a un mundo donde hay un montón de cosas de las cuales nos podemos beneficiar gracias a la investigación, al desarrollo de miles y millones de seres humanos que han hecho ese trabajo para nosotros. Joder, hay que estar agradecido, ¿no? Hay que... Digo, pues hay gente que no hay que hacer nada, ¿vale? Que nosotros decimos hay que, hay que, pero no hay que hacer nada. Porque si intentas hacer algo ya la lías, ¿no? Pero tolerar esos celos que nos producen, que el mundo ya estaba hecho antes de nosotros, de que llegáramos a este mundo, y que además, cuando nos muramos, el mundo va a seguir funcionando. Eso, hay que aprender a tolerarlo. ¿Para qué? Para poder recibir todo lo que nos da este mundo. Porque si no, al final nos limitamos, somos envidiosos, somos celosos, queremos destruir lo construido. Joder, lo que han hecho por nosotros, lo queremos destruir. No, no te voy a leer ni un libro, no lo voy a leer ninguno, porque me da envidia que este autor haya escrito 3.000 páginas para mí. No lo puedo tolerar. Claro, y es importante para aprender, para recibir, ¿no? Analizar los celos y la envidia, pero también para transmitir, porque decíamos, no se transmiten conocimientos, no se enseñan conocimientos, sino que se transmite el deseo por una materia. Se transmite el deseo por las matemáticas, por la historia. Fijaos vosotros, ¿de qué profesor os acordáis más? ¿O de qué materia os gustó más? Aquella que el profesor amaba la materia, ¿no? Y la transmitía con amor, con pasión, con... Le gustaba lo que hacía. Él estudiaba y estaba puesto en eso, ¿no? Porque lo que se transmite es el deseo por algo. Eso es lo que pueden tomar los alumnos. El deseo por estudiar música. El deseo por estudiar ciencias. Que no es lo que suele pasar en los centros educativos. Se le quiere meter el conocimiento. No existe la transmisión del deseo. Existe la transmisión de conocimiento. Entonces, claro, los alumnos van aburridos a clases, se aburren, no quieren saber nada, faltan... Claro, porque no se nos considera sujetos... No, el profesor va a cubrir el tiempo de trabajo, nada más. Bueno, con las excepciones que sabemos que existen, ¿no? Pero decimos, en términos generales... En términos generales, no se piensa la educación como eso, que el otro es un ser humano, ¿no? Con todo su psiquismo complejo y que tiene que adquirir ese conocimiento, pero a través de su deseo. Si no hay deseo, tú no se lo puedes imponer ni se lo puedes enseñar, sino que es el otro el que tiene que hacer ese trabajo de aprender. Entonces hay que transmitirle el deseo por aprender. Y además, esta diferenciación tan importante que hemos dicho, pero que hay que aclararla, ¿no? La diferencia entre conocimiento y saber, ¿vale? El conocimiento es a nivel consciente, es el libro que me leo, que son nociones o son fórmulas o son... Ese es el conocimiento, ¿vale? Que hay que hacerlo, pero el verdadero, el que realmente toca al ser humano es el saber inconsciente. Cuando yo ese conocimiento hago que forme parte de mi psiquismo, ¿vale? Porque para incorporar la operación suma, ¿vale? Tengo que hacerlo saber, para que se haga efectiva en mí. Aprender a sumar... Claro, no sirve como que me aprenda en memoria la tabla de multiplicar. Tengo que saber cómo 2 por 2, esa operación de multiplicación, el mecanismo de la operación de multiplicación, la tengo que hacer inconsciente, ¿vale? Para que pueda hacer cualquier multiplicación, no solamente 2 por 2. O 1 más 1. Claro. Y que puedas sumar en tu vida amores, por ejemplo. Puedas amar a varias personas, puedas amar varias cosas, ¿no? Digo, eso es sumar. Pero ves, ya está interiorizado, ya lo haces así, ya sumas en tu vida. Lo tengo establecido como norma. No elijo entre el cine y mi novio, ¿no? Lo sumo. Voy al cine y veo a mi novio, las dos cosas, ¿no? No hago un O en medio. Pongo una I, ¿no? Hago mi... Tengo mis amigos y tengo mi familia, ¿no? No por tener mi familia dejo de tener amigos. Y eso también es una exigencia hoy en día de las familias, ¿no? Renunciar a la vida para quedarte ahí. Es una tendencia de la familia. Pero hay que revelarse. Sabes lo que dice Freud, que los alumnos de secundaria de los institutos, bueno, habla como si hubiera una tendencia ahí en ellos al suicidio, ¿no? Porque... Y entonces, dicen, los profesores de secundaria tendrían que... Su función debería ser la de ayudar a los alumnos a desvincularse de la familia para salir al mundo. O sea, mostrarles las bondades del mundo. Claro. Lo que pueden, lo que el mundo les puede proporcionar, hacerles sentir confortables en el mundo, ¿no? Es decir, sería ese... Parte de él. Claro, parte de él. Sería como ese vínculo, los profesores de secundaria, esa vinculación entre la familia y el mundo para favorecer que los adolescentes salgan, ¿no? Vayan a la universidad, empiecen su mundo laboral, ¿no? Sus relaciones sexuales. Claro, porque damos cuenta que estábamos diciendo que la educación va coartando todos los instintos. Y es como decir, ese animalito que hay en nosotros va encontrando nada más que coerción, coerción, coerción a los instintos. Entonces, tiene que ir descubriendo también las bondades de eso. Cómo canalizar esos instintos. Claro. Cómo hacerlos, cómo sublimarlos, cómo transformarlos en algo saludable. Saludable e inofensivo, tanto para él como para el resto de humanos, ¿no? Claro. Y también lo que eso le va a poder, lo que le aporta a eso, ¿no? Claro. Civilizarse. Lo que le aporta a la civilización, que tiene sus contras, pero tiene sus pros civilizarse, ¿no? Claro, y también ese aprendizaje que tienen que hacer de estar en esa situación demandante, de dame, 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 a empezar a dar. ¿No? Pasar de ser amado a amar. Que es totalmente distinto. Y aparte, súper liberador, ¿eh? Tío, si dejo de estar sumo a la posición de recibir, la de dar, me libero. Pues ya depende de mí. Claro. No, depende de la mamá. Claro, depende de la mamá. De la novia. Del amigo. Depende de alguien. Normalmente de una persona. Claro. De una o dos, máximo. Sí, porque también ha aprendido a sumar ahí. Claro. No sabemos ni siquiera si está papá ahí metido, ¿no? Intentando, nin, nin. Aléjate de mami. Mami, aléjate de tu hijo. Claro, porque el papá es muy civilizador. Claro. Es la ley. Es la ley. El padre. Y ahí empieza la civilización, con la entrada del padre. Después va a haber muchos subrogados. El jefe, el policía, el juez, el maestro, el profesor, ¿no? Entonces van a ser subrogados del padre. Entonces, como consejo, bueno, consejo, sí, para el consejo, pero a los educadores, lo de trabajar esta cuestión de la transmisión del deseo, porque también hay veces que los educadores niegan en ellos, ¿no? Su propia sexualidad infantil, su propio... O sea, no ven en los niños eso, no ven en los jóvenes, los adolescentes eso, porque hay una amnesia, esa amnesia infantil de la que hablamos, también ha hecho efectos sobre ellos. Han olvidado toda su sexualidad infantil y además a veces hay como una sobre represión sobre eso, ¿no? No quieren saber nada de eso y no quieren saber nada de qué eso les pasa a los niños. Entonces, claro, el psicoanalisis para los educadores es fundamental, ¿no? Es una... Conocer cómo funciona el proceso de desarrollo psicosexual de los niños y los jóvenes y cómo también les ha afectado a ellos, ¿no? Porque el psicoanalisis nos viene a hablar de algo que nos ha pasado a todos. Claro, nos viene a hablar, que eso es otra de las cosas también importantes a la hora de aprender, ¿no? Tolerar el discurso del otro, diferente al mío, que me viene a impactar, que me viene a movilizar, que me viene a trastocar un poco, a herir en algunos casos, ¿no? Claro que sí, es muy... Claro, pero que es todo a través del lenguaje, ¿vale? Por eso también es tan importante el discurso de los profesores frente a los alumnos, ¿no? Porque realmente está ahí lo que van a aprender, ¿no? Es a nivel del lenguaje que aprendemos, ¿no? Sí, sí. Es todo a nivel simbólico. El nivel simbólico es el nivel del lenguaje. Tengo que aprender a estudiar sin necesidad de que esté el profesor pegado a mi mesita, ¿no? O la madre, o el padre. La madre le hace los deberes al niño, o el padre, ¿no? Tienen que hacer los deberes con él, porque si no, el niño no hace los deberes. Y a veces se lo hacen los deberes. Claro. Los padres, ¿no? Sí, sí. El niño no le... Ahora cada vez más, eso se da cada vez más ahora. Tengo que llegar del trabajo y ponerme con el niño, con los tres niños, a hacer los deberes hasta las 10 de la noche, ¿no? Uno tiene 14 años, otro en la noche, ¿no? Sí. Y hay otra cosa también en los educadores que es muy... Claro, pero también, espera, porque también es... Cada vez en la educación piden más implicación de los padres, ¿no? Sí, pero... Pero lo hacen mal. Pero raro, confundido. Para que hagan los deberes. Desplazado. Sí, sí. Perdón, ¿qué vas a decir? No, que hay otra cosa con los educadores que es necesario cuidar, o por lo menos poner cierta atención sobre ella, que es la envidia a los jovens, a la juventud de los educados, ¿no? A eso que son personas que están en pleno crecimiento, con toda esa energía, con toda esa juventud. Y a veces eso... Tienen todo por delante. ¿No? Y nosotros por delante ya tenemos menos. Claro. Menos camino. Tenemos más camino por detrás y menos por delante. Que eso hay que tolerarlo también, ¿no? La envidia que me produce la juventud del otro. Claro. Porque la envidia es un sentimiento muy primitivo. Muy infantil. No ayuda a crecer. No. Sería diferente que me dieran celos. Ay, mira. Sí, porque es cierta admiración. Claro. Le das un trabajito y conviertes los celos en admiración. En deseos. Me doy cuenta de que hay un deseo en los celos, ¿no? Desearía eso que ese otro tiene, ¿no? Pero la envidia no. La envidia es, quiero romper lo que tiene el otro porque yo no lo puedo tener. Y además a mí no me sirve. No me sirve para nada, pero lo quiero romper. Claro. Esa es la envidia, ¿no? Al final te rompes tú porque mira si vas a romper al otro nada. Claro. Nada. Nada. Hay esta cuestión de que tampoco podemos pensarnos como sujetos aislados. Somos sujetos sociales todos. ¿Vale? Entonces, dentro de la comunidad educativa, ¿no? Cada individuo tiene su función a nivel social. O sea, que tampoco sirve decir, no, pero ¿cómo voy a empezar yo a hacer esto? Si por mucho que lo empiece está pervertido todo el sistema educativo. No importa. Si uno empieza a hacerlo y otro empieza a hacerlo y otro empieza a hacerlo, se puede transformar de alguna forma. Pero no tengo que querer transformarlo todo. Tengo que querer transformar mi realidad. Claro. Donde puedo, donde tengo radio de acción, porque si no, al final estoy loco. Si quiero transformar todo el sistema educativo, siendo un padre o siendo un profesor, pues... A veces es para no transformarse uno que quiere transformar a todos los demás. Quiero cambiar a toda mi familia, quiero cambiar a todo el instituto, a todos los profesores, pero para no cambiar tú en tu manera de concebir el aprendizaje, el deseo, el papel del amor, que es siempre a través del amor que se entra en un campo, ¿no? Es porque se establece ahí una transferencia con el profesor, me enamoro en cierta medida del profesor, enamorar en el sentido de poner tu energía ahí, tu deseo. Y ahí ya entras en la materia, entras en las matemáticas, entras en el psicoanálisis, ¿no? Es a través de ese campo de amor que se establece con las profesoras. Es un amor social, ¿no? Digamos, ¿no? En el que entramos y el que podemos dar, ¿vale? Ahí es donde el profesor también necesita de ese amor hacia los alumnos, porque es que si no... Y no es un amor que ahora tengo que... como confunden muchos y terminan haciendo líos con los alumnos. Claro, confunden el amor de la especie con el amor social. Y esto que decías de donde se puede dar, donde se puede recibir, porque a veces uno va poniendo la energía en lugares desplazados, ¿no? Es que quiero hacer muchas cosas, pero no está en el camino. No estás en el camino, estás desplazado, estás como del lugar donde... Ya hay un camino para eso, ¿no? Para cada mano, para cada disciplina. Entonces hay que recorrer ese camino tú. Ahora tienes que recorrer tú el camino del aprendizaje, de tu propio aprendizaje. Y cada aprendizaje es diferente también, ¿no? Bueno, eso además, encima, cada niño, cada adolescente tiene un ritmo de aprendizaje. Que ahora se dice mucho, no, es que todos aprenden a ritmos distintos y tal, pero yo no sé si se tolera todavía. Se dice, los profesores lo dicen, pero no sé si lo toleran. No. Porque quieren uniformidad, el profesor está pendiente de dar el temario. No le importa que el niño tenga inconvenientes o que tenga dudas con respecto a... No a la materia, sino al aprender. No, también hay que tener cierta fe en el profesor para aprender, ¿no? El amor, ¿no? Basado en el amor. Porque si no, no se puede aprender. Tengo que dejarme impactar, ¿no? Tengo que creer en lo que el otro me dice. Sí, que a veces el otro también hace actos que producen desamor en el niño. O sea, ya, el niño ya está enamorado del profesor y el profesor le va dificultando ese amor que le tiene, ¿no? Le va desenamorando. Claro, te suspende con un 4,9. Ahí un poco de idealización cae frente al profesor, ¿no? Sin embargo, si la apruebo, en el siguiente digo, le voy a demostrar que puedo más. Claro. A veces a mí me llama la atención las recuperaciones, ¿no? Recuperar en los exámenes, eso que se lo digo a los jóvenes. Es que tengo una recuperación y se quedan ahí como en recuperar lo que han perdido. El amor de mamá. El amor de mamá. Un cierto pesimismo. Hay alumnos que no pueden salir de las recuperaciones. Claro. No pueden salir de ahí. El fracaso escolar, ¿no? Hay que estudiarlo, cada caso de fracaso escolar. ¿De dónde...? El fracaso frente al amor de mamá. Claro. Llegó mi hermanito y nunca más lo pude recuperar. No siempre es para alguien. También el fracaso. Los éxitos son siempre para alguien. Se estudia para darle... Pero en los fracasos también. A mamá un aprobado. Para darle a mi padre un aprobado. Que espera de mí que yo sea alguien grande en el mundo. Porque también hay que contar con el deseo de los niños de ser adultos. Ellos tienen un deseo de ser adultos. Pero claro, si le vas frustrando, si eres un poco sádico con tus hijos o con tus alumnos, si le vas dando motivos de displacer, de desenamoramiento, pues al final te dan fracasos. Sí. También te dedican fracasos. Todo tiene dedicatoria. Todo. Es para alguien. Somos tan sociales que todo lo que hacemos es para alguien. Hasta un síntoma, ¿eh? Siempre está dedicado. Una enfermedad. Todo. Todo. A veces son pequeñas venganzas. Claro. Mira, mejor vaste aquí hace no sé cuántos años. Te portaste mal conmigo, pues ahora vas a cargar conmigo toda tu vida. Bueno, hay veces, ¿no? En las parejas se ve cuando hay una infidelidad. Sí, sí, te perdono. Nos quedamos juntos. Pero no olvido. Dicen. Te perdono, pero me he olvidado. Te vas a enterar. Me voy a agarrar yo. Una enfermedad que te... Una depresión. Oh. Que voy a cortar tus alas. Sí. Para toda la vida. Hay una agresividad ahí. Claro. Tío, hay que tener en cuenta la agresividad. Es necesaria, pero hay que tenerla en cuenta también. Claro. Porque es como todo en el ser humano. Es una cuestión de cantidad. Si me paso, deja de ser algo que me hace, que me impulsa al estudio, al conocimiento, porque también esa agresividad es necesaria para abrir el libro y ponerte a leer algo que desconoces. Uno tiene que ser un poco agresivo. Venga, vamos. Y no voy a dejarme penetrar. Y no voy a dejarte penetrar. Es una relación sexual en toda regla también. En el proceso de aprendizaje, ¿no? En el estudio total. Entonces, claro, cuando tienes reprimida la sexualidad, porque sexual es todo. Cómo estudiamos, cómo caminamos, cómo pensamos, cómo cagamos. Todo es sexual. Todo, todo. Entonces, si tú con tu sexualidad no te has reconciliado, digamos, de alguna manera, también te puede resultar difícil estudiar y aprender. Muchos fracasos escolares pueden. Sí, sí. Y en la vida. Fracasos en la vida. No solo en los escolares, sino laborales, profesionales. Porque en todo hay que aprender. En cualquier profesión se está en constante aprendizaje. Sí, uno lo tolera, claro. Claro, si uno lo tolera. Porque si uno lo tolera es poco. Si quieres ser igual a ti mismo siempre, como decíamos antes. Sí, soy demasiado impermeable. Mucha personalidad. Y digo, tú tienes que tener mucha personalidad. No te tienes que dejar pisar. No tienes que dejar que te digan nada. Tú ya sabes hacer las cosas. Si vas así por la vida, no te dejas penetrar por nada. Las frases de la madre perduran. Uy, las frases de la madre son tremendas. Las frases de la madre perduran. A veces hacen de impermeable a nuevas frases. Sí, sí, sí. A medida que uno no se quiere separar de la madre, del que era antes, y se aferra a esas frases... Pues trabajan para el narcisismo también, ¿no? Es como que refuerzan el narcisismo, ¿no? Es mi mamá. Si sea esa, o sea, eres tonto, hijo. No vas a aprender nada en tu vida. También. También refuerzan el narcisismo, ¿eh? También el que peor le va es muy narcisista. Triunfó en eso. Triunfó en eso. Ser peor. Ser peor para su mamá. El que peores notas sacaba yo era el que peores notas sacaba yo. Uy, a mamá le di una guerra siempre, siempre pendiente de mí. La tenía enamoradita perdida. Sí, pero haciéndolo todo mal. Claro, el sujeto es capaz de... Son las mismas disposiciones son las que llevan a sacar un diente en el examen que van a sacar un... Pero es como, ¿qué hagas tú con eso? ¿No? Claro. Si lo has sabido llevar al proceso de sublimación, que siempre requiere un trabajo. La sublimación requiere trabajar en el mundo real, realizando el trabajo apropiado para esa disciplina o para ese arte. Y que también a todos nos cuesta, ¿no? A todo el mundo. A todo el mundo le cuesta aprender, a todo el mundo le cuesta transformarse, a todo el mundo le cuesta cambiar. A todo el mundo. No es que a mí me cuesta más o al otro le cuesta menos o yo es que no puedo, yo es que sí. No, no, no. Es un trabajo. Me pasa que uno como ve sus procesos psíquicos, ¿no? Pero no se da cuenta de los procesos psíquicos del otro o del trabajo que hace el otro, pues se atribuyen, no, es que yo tengo que trabajar más que nadie para conseguir lo mismo. Claro, sí, 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 sí. Total. Trabajar más o sufrir más, ¿no? O yo qué sé. Para mí siempre fue difícil. Pero claro, porque no aceptaste... ¿Aceptaste? ¿Aceptaste la ley? Si hay aceptación de la ley, todo es más fácil. Porque puedo leer lo que el otro me dice. Si hay aceptación de la ley, yo leo lo que pone en el papel. Si no hay aceptación de la ley, lo quiero cambiar, lo fortluyo, me salto un pedazo, reprimo ese capítulo, ¿no? Porque ya me aburre. Quiero enseñarles al profesor. Claro, quiero eso. Entonces, si hay aceptación de la ley, de la ley que es la ley de castración, que es la que te dice con mamá, no. Ahí. Eres humano, tienes que salir al mundo a buscar otros humanos. Claro, renuncias a mamá y optas a todas las mujeres. A todos los libros. A todos los hombres. Hay que renunciar a mamá. A todos los pensamientos. A otros pensamientos diferentes a los familiares. Has aprendido ahí, sí, la familia te ha servido de primer grupo social en el que has caído y te ha enseñado cosas que van a ser fundamentales. Pero puede que estuvieran equivocados también. Hay que cuestionar. Hay que cuestionar. Además, está la ideología general, la ideología dominante, ¿no? Viene de las instituciones, de los medios de comunicación, de la escuela, de la universidad. Pero luego también hay otros pensamientos que uno puede sumar a esa ideología que ha recibido. Pensamientos más modernos, pensamientos que te hacen, dentro de esa ideología dominante, destacar por pensar de una manera más novedosa. Pero claro, si por pensar de una manera novedosa ya sientes que eres raro, que es diferente. Por decirte, tú al principio somos los raros. Claro, somos los raros. Somos los raros. Nos gusta el conocimiento, nos gusta la cultura, nos gusta el arte, nos gusta leer, nos gusta escribir, nos gusta amar, nos gusta follar, nos gusta comer, nos gusta... Uy, eres rarísimo, ¿cómo te va a gustar todo eso? Es maravilloso. Todos los verbos son infinitivo. Hasta matar. Matar a ese que hay en mí que me impide crecer. Claro, porque se vive así, como, ¿no? A veces, como... En el lenguaje, todo en el lenguaje, ¿eh? No nos vamos a matar a nadie. Como un, ¿no? Cada vez que aprendo y me convierto en otro parece que mato a parte de mí. Sí. Para que yo era. Pero bueno, es que uno se tiene que ir desprendiendo de... ¿no? Para que algo nazca, algo tiene que morir. Entonces, ¿estamos decididos a nacer todos los días? Sí. A un nuevo conocimiento. Por supuesto. A un nuevo aprendizaje. A una nueva relación. Y hay momentos donde se produce un anudamiento nuevo, ¿no? Claro. Uno va... Ya se establece. Está en esa actitud de aprender, de aprender de cualquiera. Porque se puede aprender de cualquiera. Ahora llega el mendigo de la angina y te dice una frase y dices, ahí va. ¿No? Y algo te ha servido. Todo el conocimiento que se ha producido hasta ese momento se anuda. Con la frase del mendigo. Pero porque yo estoy en posición de aprender, ¿no? No porque el mendigo me va a dar ninguna lección. No. Se anudó todo eso. ¡Ting! Hay momentos como de anudamiento, de saber. Entonces, la gente dice, no, no, pero es que nadie cambia. No se puede cambiar. No, 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 no. No hay manera de cambiar. Pues no. Al contrario. Lo difícil es no cambiar. Claro. Lo difícil es seguir siendo igual a mí mismo. Ahí te enfermas, ¿no? Claro. Ahí te enfermas seguro. Cuando quieres no cambiar y ya estás cambiando y tú te quedas que no, no quiero, no quiero cambiar, te enfermas, toda esa energía que está dispuesta ya para que, en movimiento, tú la quieres retener, la quieres, la estancas, la dejas estanca, ¿no? Y se pudre. Y bueno, y el psicoanálisis ayuda a transformar esas cosas más difíciles, ¿no? Que uno siente como más difíciles de cambiar, ¿no? Sí. Con la que se encuentra más dificultades y quiere, pero no puede, quiere, pero no puede. El psicoanálisis es un instrumento maravilloso. Muchas personas llegan al análisis que les queda una asignatura, dos asignaturas de la carrera que no pueden terminar. Fíjate, ahora he probado toda la carrera y hay una o dos. Pero no por el conocimiento, porque no para qué. Es que hay algo con terminar la carrera. Con el final. Con el final. Con no aceptarse en mortales. No puedo terminar la carrera porque me recuerda que algún día voy a morir. Entonces, si la mantengo asignatura ahí, viva, 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 soy inmortal. Se ven cosas sencillas. Las relaciones. Terminas una relación y me paso el día puteando contra el otro. Es que son estúpidos, un imbécil, fíjate lo que me hizo, no sé qué. Hace años. Mantengo la relación viva. Ya está, se terminó la relación, se terminó. Como se dice, rey muerto, rey puesto, ¿no? Sustituye. Capacidad de supervivencia del hombre. Capacidad de sustitución, vamos. Dice, no, otro, 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 otro. Claro, subvención se sabe, no pasa nada. El siguiente, ya está. Siguiente, siguiente, siguiente. Sí. ¿Hay preguntas? Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, lo que decía ahora de, pues, uno suspende el examen o la más, la típica asignatura que da, pero eso genera luego como una frustración en cómo trabajaría, por ejemplo, esa sensación de que en vez de sentir como que lo estoy haciendo eterno es como que me estoy sintiendo frustrada y sabes que no puedo avanzar en la vida. Porque uno lo sabe inconscientemente, que por mucho que alargue la asignatura igual se va a morir. Entonces, esa es la frustración. Esa es la frustración. Esa es la frustración, claro. Que yo, claro, es que no puedo, es que se me ha trancado, es que no sé qué. Si se te ha trancado que eres mortal, acéptalo, estudia bien, termina la asignatura y arranca la vida. Continúa, continúa, porque inconscientemente uno sabe, hay un saber no sabido en el humano, ¿vale? Que va a ir construyendo, que hay que ir construyendo. Entonces, yo sé, ¿vale? Que si alargo esto, pues, mira, sigo viviendo con papá y mamá, me siguen pagando todos los gastos, me... Pero hay otras cosas a las que estoy renunciando. No, entonces... Nada. Me lanzo. Mira, el vacío más grande está en el pasado, no en el futuro. Ese es el vacío más grande. En el futuro todo está por hacer. Todo por construir. Todo depende de mí. De mis relaciones, de mis gustos, de mis aficiones, de mi trabajo, de mis deseos. Claro, si eres muy ambicioso y tienes poca capacidad de trabajo, también... Ahí te enfermas. Hay que... Ahí te enfermas, ¿eh? Te enfermas. O sea, digo, que también uno tiene que ir viendo cuál es su capacidad de trabajo y ir midiéndola con su ambición, ¿no? Porque si no, uno es muy ambicioso y luego no hace nada. Entonces, ¿qué? Neurótico perdido. Todo lo empieza a hacer en su fantasía porque no va a la realidad a hacerlo. Claro. Entonces, es otra cuestión que hay que ir trabajando en el proceso de aprendizaje. Empezando a acercarse a la realidad para darse cuenta de que no es tan desagradable. Que tienes cosas buenas. Aunque haya tenido una catástrofe en la realidad. No importa. Está en mal camino. Vamos por otro. Claro. Está. Y siempre con error. El error siempre lo está. Se aprende con errores. Cometiendo errores. Es parte del aprendizaje. Si lo aceptas, que eres un sujeto mortal, que eres humano, que los humanos cometen errores para aprender. Que forman parte del proceso de aprendizaje. Pero si no lo aceptas, cometes un error y te vuelves loco. Yo voy a cometer un error. No puede ser. ¿Cómo he podido hacer eso? ¿Cómo me ha podido pasar a mí? Y ahí te machacas, te enloqueces. Claro, ya no puedes aprender. Ya bloqueas todo posible aprendizaje. Si no, será también más bien el miedo a darse otra vez el batacazo tan fuerte. Bueno, es que tampoco tiene que ser tan fuerte. Ni tantas veces. Alguna vez vas a cometer un error que te va a servir para seguir, para continuar. Si ya te ha producido tanto batacazo, tanto dolor, pues a lo mejor es que el marquísimo es un poco nevado. No, 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 no. Claro. Y aparte, en el caso de que llegara a producirse de nuevo un error similar, ¿qué más da? Claro. Sigo. Claro. Que hay veces que hay que tropezar en la misma piedra. El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Es que hasta la segunda vez que tropieza no ha habido tropezos. Pero tampoco hay necesidad de tropezar. Tampoco es obligatoria. No, porque también en el temor a volver a repetir esa escena hay como una especie de deseo. No soy yo el que está equivocado, son ellos. No soy yo el que he sufrido el daño, son ellos el que me lo han hecho. Entonces, no importa. También tengo que tener en cuenta mi participación en lo que me pasa en la vida. Claro. En el error. Algo no sabía. Claro. Algo no sabía y ahora lo sé. Ahora voy a cometer otros errores diferentes. Sí. Nuevos. Eso no hay una vida más. Voy a cometer el error de ser feliz. Voy a cometer el error, porque para mi familia es un error, de ser un hombre productivo, de ser una mujer deseante. Voy a traicionar a mi familia. Claro. Luego vas juzgando. Si era un error acertado, porque también a veces los errores son aciertos, que aparentemente los interpretamos como errores, como los lapsus. Ay, he cometido un lapsus, qué error he cometido. Y no, era un acierto inconscientemente, tu inconsciente te ha hecho acertar. Entonces, solo después sabremos. Lo que sí está claro es que no hay que detenerse. No. Hacia adelante, avanzando, cada uno a su paso, cada uno a su ritmo, a su forma, a su manera, a su gusto. ¿No? Lo que le permite su disposición, sin querer ser mejores de lo que somos, porque eso también... Ni ser peores de lo que somos. Ni peores. Descubrirse siendo, porque ninguno no es. Claro. Es en el hacer que se produce. Es con lo que son los resultados de su trabajo lo que le van a definir quién es. Claro. Y vas a descubrir que no eres nadie. Que depende de lo que hagas.